Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 9 de febrero. Hoy reseñamos la vida de San Miguel Febrez Cordero. El niño de pies deformes que llegó muy lejos. Cuando Miguel Febrez era muy niño, todos le tenían lástima por sus pies deformes, pero pocos educadores han llegado tan lejos como él en éxitos educativos. El día de su nacimiento en Cuenca, Ecuador, el 7 de noviembre del año 1854, sus padres tuvieron una gran tristeza al ver que el niño tenía los pies deformes. Y a los 5 años, el pequeñín todavía no había dado los primeros pasos. Pero sucedió que un día, observando un rosal florecido en el jardín de su casa, gritó, ¡Miren qué hermosa es la señora que está sobre las rosas! Acudieron los familiares, pero no vieron nada especial. Sin embargo, el niño seguía diciendo, ¡Miren cómo es de hermosa! Tiene un vestido blanco y un manto azul y me llama. Y luego todos quedaron maravillados al ver que el niño se levantó y comenzó a caminar. Estaba curado. La Virgen había empezado a ayudarle de manera impresionante. El gran presidente de Ecuador, católico ejemplar y mártir, Gabriel García Moreno, hizo llegar a su país a los hermanos cristianos, formidables educadores. Y estos buenos religiosos fundaron un colegio en Cuenca. Y allí fue matriculado Miguel Febres, el cual quedó encantado de las cualidades pedagógicas que tienen los hermanos de la Salle. Miguel sobresalía entre los alumnos por su gran inteligencia, pero sobre todo por su inmenso deseo de aprender. Cuando los demás alumnos se iban a su casa, él se quedaba en el colegio repasando sus lecciones y ayudando a los religiosos en los oficios de la casa. Ellos empezaron a tenerle un gran aprecio y especial cariño. Miguel deseaba ser religioso hermano cristiano, pero sus familiares se le oponían porque ellos eran de clases ricas y en cambio aquellos religiosos vivían muy pobremente en ese tiempo en Ecuador. Lo envían a otro instituto, pero allí se enferma y tiene que volver a su casa. Entonces, al fin, la familia le permite hacerse religioso la Sallista y toma el nombre de hermano Miguel. Es transferido a Quito para que la familia no logre allá en Cuenca atraerle mucho hacia la vida mundana. El trabajo del hermano Miguel desde que entra a la comunidad hasta su muerte será sumamente intenso y no conocerá descanso ni tiempo perdidos en inutilidades. Dedicado de tiempo completo a ser útil a los demás. Todas las horas del día dando clase, enseñando catecismo, atendiendo enfermos, estudiando idiomas, logra hablar cinco idiomas, alemán, inglés, italiano, francés y latín y escribiendo libros. Fue admitido como socio en la Academia Ecuatoriana de la Lengua y en la Academia de Venezuela y en la de Francia. Pero más que estos honorosos títulos mundanos, un título que él aprecia inmensamente es el de preparador de niños a la primera comunión. Por años seguidos preparará tandas y tandas de niños cada uno a recibir la primera vez a Jesús en la Eucaristía. Y esa preparación la recordarán después sus alumnos con gratitud y veneración. en el año 1907 los superiores mayores de su congregación lo invitan a que vaya a Europa a dirigir la publicación del libro que la comunidad repartirá por muchos países. se dirige a Bélgica pero el clima de aquel país con sus inviernos tan rígidos le afecta la salud. Sin embargo, sigue trabajando fuertemente. Lo trasladan a España donde el clima es más suave y el 9 de febrero del año 1910 atacado por una pulmonía muere santamente. Después de su muerte empezaron a obtenerse milagros maravillosos por la intercesión del hermano Miguel y el 21 de octubre del año 1984 el Papa Juan Pablo II lo declaró santo. Hoy mencionamos otros santos y son Santa Apolonia de Alegría San Miguel Febre Cordero San Reinaldo y San Sabino Obispo. Oración Señor por la intercesión de San Miguel Febre Cordero te pedimos para que nos auxilies y nos protejas de las enfermedades que atacan a nuestros cuerpos y te rogamos que cuando nos llegue encontremos en ella una forma para estar más cerca de ti y abrirnos a tu misericordia. Además te presentamos a todas las familias que están sufriendo por causas de la enfermedad consuélalos en estos momentos difíciles. Amén.